Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alice Bielono, si sois nuevos por aquí y hoy os traigo un vídeo de productos terminados de limpieza, así es que vamos a empezar Bueno chicas, hoy quería subiros otro vídeo, pero estoy a la espera de un par de colaboraciones y he dicho, bueno, tengo un cubo este lleno, yo más que esto no me gusta acumular en casa de productos terminados de limpieza así es que he dicho, venga, pues vamos a grabar este vídeo y así me quito todos estos productos ya, 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 que los quiero tirar porque esto parece que no, pero esto ocupa este cubito y tantos productos tampoco me gusta tenerlos Bueno, pues eso, que vamos a hacer un vídeo de productos terminados de limpieza Bueno, sabéis que suelo empezar con los productos para la limpieza de la ropa, detergentes, suavizantes y demás así es que no quitemos las viejas costumbres y empezamos por ahí Un producto que os enseño siempre, siempre, siempre es el detergente de Colonia de Mercadona me encanta, deja la ropa muy bien, huele muy bien, funciona fenomenal, es muy económico 46 lavados, lleva 3 litros, si no me equivoco, ronda los 4 euros y medio y es que está muy bien, es que no os puedo decir nada más porque es que siempre os digo que me gusta mucho, que lo repongo, que la ropa sale muy bien, huele bien no se queda un aroma impregnado en la ropa durante, o sea, cuando te la vas a poner sino que simplemente huele bien y ya está no es lo más de lo más, pero calidad-precio está muy bien y repetir, seguro sigo con otro producto que os suelo enseñar también en algunas ocasiones detergente para ropa blanca esto en concreto no es como un detergente, sino más bien es como un quita manchas, ¿vale? pero yo esto lo utilizo junto, a veces, en ocasiones, con lejía para ropa blanca y utilizo esto como detergente final, ¿vale? o sea, yo lo aplico como detergente final lo podéis aplicar tanto en el cacito de la lavadora, o sea, donde ponéis los productos de la lavadora o dentro del tambor de la lavadora, en este mismo cacito para quitar manchas extra yo cuando la hago ropa blanca yo siempre, 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 siempre comproba Ariel ¿qué pasa? que al final Ariel, pues es carísimo y me ha ido gustando ir probando diferentes productos este lo he probado muchas veces la verdad es que funciona muy bien para mí, mi ropa blanca sale súper limpia utilizando esto y ya os digo, ya a veces le pongo un poquito de lejía para ropa blanca y ya está aunque no soy muy de lejía tampoco, ¿eh? eso os lo tengo que decir porque a mí un bote de lejía me dura meses pero bueno, este funciona bastante bien a mí la ropa blanca sale muy blanquita una mosca por aquí bueno, este funciona fenomenal seguramente repita más adelante pero ya sabéis que me encanta ir probando diferentes productos y este lo he utilizado muchas veces pero funciona muy bien, ¿vale? calidad-precio de nuevo está muy bien para bastantes lavados es bastante más líquido de lo habitual cuando tengo una mancha, una prenda blanca sí que es verdad que le aplico este producto directamente sobre la mancha lo dejo un ratito a actuar y lo meto en la lavadora ya está y las manchas se van entonces, ¿funciona bien? sí huele pues no especialmente no tiene ningún aroma ni nada pero funciona bien y está bastante bien sigo sigo con un imprescindible Norit para bebés sabéis que es el detergente que yo utilizo para lavar la ropa de mi hijo la ropa, sus toallas todo lo que tenga que ver con él y sus prendas, sábanas y demás no sábanas si es que duerme conmigo todo menos las sábanas que las lavo normalmente con mis detergentes lo suelo lavar con esto a veces las sábanas también las lavo con esto, ¿eh? ojo pero bueno, pues eso su ropita, sus pijamas todo con Norit me encanta huele súper bien es que huele a bebé tal cual y siempre lo repongo tengo otro de estos que está a punto de acabarse también lo iba a sacar aquí pero digo, no todavía le queda producto lo vamos a guardar pero sí, voy a reponerlo porque funciona muy bien eso sí, es un pomper bueno, por aquí sale el detergente para pieles sensibles de Mercadona este lo compré porque me lo habéis recomendado y me habéis dicho Ali, en vez de comprar el de Norit este de Mercadona es más económico sí que es verdad que por ejemplo las sábanas las estaba lavando con este producto las toallas mías también y algunas prendas no todas las prendas las hago con esto ya os digo por ejemplo si tengo estos dos pues prefiero utilizar este para la ropa y este para otro tipo de cosas toallas las camas de Noah mantas cosas así este no lo he utilizado para la ropita de mi hijo porque ya os digo que a mí me gusta mucho Norit y sigo un poco con tema Norit vale o sea, yo todavía estoy en esa fase quiero seguir usando un tiempecito más ese detergente que es más específico para las pieles sensibles de bebé y este aunque sea para pieles sensibles pues es como que quiero ir haciendo una transición o quizás ir probando diferentes productos más para bebé pero esto es algo que no quiero hacer muy de golpe sino que creo que quiero crear sabéis poco a poco para no cambiarle de golpe todos sus productos que se le pueda irritar la piel es que ya me han recomendado que poco a poco hay que ir haciendo transiciones entonces si algunas cosillas las lavo con esto otras con esto o con un producto diferente que sea de otra marca aunque esto tengo que decir que este me ha gustado mucho y creo que sí vale la pena este es un pelín más caro que el cuánto costaba este sobre los 4 euros pero lleva un litro 980 vamos casi 2 litros claro este cuesta 380 390 depende de donde lo compréis y lleva un litro 125 vale más o menos este lleva bastante más cantidad y rondaría más o menos el precio pero me sigo quedando con Norit aunque este no descarto volverlo a comprar no sé si se me explico si se está haciendo aquí un lío con las de tarjetes pero bueno vale como suavizante he terminado este de aquí de Consum Supermercados Consum Relax esto no lo utilizo para la ropa de bebé no tampoco para las toallas solamente para sábanas y mi ropa vale y ya está bueno mi ropa la de mi chico ropa del hogar en general funciona muy bien huele muy bien no deja un aroma excesivamente intenso en las ropas que a mí esto tampoco me gusta entonces fenomenal ya os digo cogí este de Relax que tenía un aroma así como muy aquí pone como aroma marino más que otra cosa no huele bien ya está fresquito un suavizante quiero ir probando otros para olores diferentes pero ya os digo que el olor no se queda en las prendas como muy intenso y luego otro suavizante que he terminado es este de aquí de la marca Kiriko suavizante Spa concentrado este se los he enseñado creo que en varias ocasiones también porque calidad-precio está muy bien y pues eso un suavizante normal suelo cogerlos pues eso tipo Spa Relax siempre cojo el azul no sé por qué creo que son los alimentos que más me gustan a mí bueno más cositas para la ropa esto de aquí Naturlim eso es Naturlim son unas tiras para lavar las ropitas se supone que es para pieles sensibles para bebés en principio ropita de embarazadas y demás 100% libre de plásticos biodegradable y son como unas tiras que tú metes directamente en el tambor esto me lo habrán regalado porque ya os digo que me dieron un montón de muestras de detergente para ropita de bebé cuando estaba embarazada y parece ser que todavía me quedaba alguna de estas no sé si vendrían alguna cajita de suscripción o algo también podéis lavar ropa blanca de color para cualquier lavadora agua fría y caliente libre de colorantes libre de dioxano fosfatos y parabenos se disuelve al 100% vegano y cruelty free esto es así lo podéis echar en el cacito de la lavadora donde echáis los detergentes o directamente en el tambor yo siempre 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 lo suelo utilizar en el tambor aquí venían creo que seis lavados seis tiras y yo lo he ido utilizando al tuntún sin o sea no solamente en la ropita de bebé sino en mi ropa por ejemplo o en pues eso cuando tenía una lavadora y veía que quizás había alguna manchita extra le he tirado una tira de estos pero es que sin más si utilizo solamente esto no siento que la ropa salga lavada o sea yo esto lo he ido combinando con otros detergentes entonces no me termina de convencer vale creo que esos eran todos los productos que tenía de limpieza de detergente para la ropa luego sobres perfumados tengo estos de aquí de la marca cristalinas de bebé y colonia para poner estos son como las típicas perchitas que ponemos en los armarios pues es eso para que huela bien el armario y demás 0% alcohol dura unas 8 semanas aceites esenciales huele bastante bien huele intenso no es un olor suave vale pero el aroma de bebé que a mi me chifla es que en serio me encantan estas cosas y esto lo repongo cada X tiempo si no es esto son unos saquitos de antiácaros y cositas así que se ponen en los cajones cada dos portes estoy comprando cosas de esas porque es que me encanta me encanta abrir el armario y que huela super bien vale otra cosa muy similar es un eliminador de olores y que añade frescura se supone este es de la marca Ciman vale el tienda Ciman Ciman hay por toda España mirad en su web porque ya os digo que hay en toda España me encanta este ambientador si no este es el pequeñito que es amarillo que os he enseñado muchas veces yo esto no solamente lo aplico en plan para eliminar los olores por ejemplo del sofá o de las camitas de Noah cuando están por aquí en el salón para las cortinas sino que también lo aplico a veces en el ambiente disculpad porque está el robot aspirador y yo me he puesto aquí a hablar pensando no se oirá si se tiene que ir ha terminado así es que se va a cargar fenomenal bueno lo que os estaba comentando este ambientador me encanta intento reponerlo siempre pero las últimas veces que he ido a Ciman y digo las últimas en plan las 5 veces últimas que he ido a Ciman y no voy todas las semanas están agotados no entiendo este y los demás ambientadores que se lo he dicho a la chica pero que pasa con los ambientadores de Ciman que no los reponen pues eso esto os recomiendo me gusta mucho huele muy fresquito huele muy bien no es un arma que tampoco perdure yo en los ambientadores busco que pues eso bueno esto es un eliminador de dolores pero en ambientadores y general eliminadores y todo esto lo que busco es que eliminen un poquito pues quizás el olor a Noah en casa el aspirador tiene problemas para volver quizás que dejen un ambiente agradable pero que no sea un aroma intenso que se haga pesado no sé si me explico se ha perdido el aspirador vamos a volver a casa bueno sigo sigo por ejemplo este ambientador tengo ahí el botecito que justo esta mañana lo he visto que estaba completamente terminado es un ambientador de varillas de la marca Aura de Bebe Colonia de nuevo y le he echado agua porque las varillas huelen una barbaridad o sea esto hunde mucho aunque se absorban enseguida porque duran a ver cuánto pone aquí se supone que dos semanas si no me equivoco igual lo tengo delante de mí y no lo veo pero bueno con aceites esenciales dura 30 días vale más claro no podía tenerlo vale no no dura 30 días yo los pongo y quizás duran un par de semanitas puestas las varillas pero en sí aunque se absorban todo el líquido que lleva siguen adhiriendo las varillas entonces yo lo que he hecho es le he aplicado un poquito de agua la mitad del cacito vale del botecito y como que se chupan las varillas el olor y deja aroma por todo entonces como que cunde más vale pero sin el líquido no sé si me estoy explicando esto huele los 30 días sí o sí pero se absorbe antes el líquido entonces yo lo que hago es le pongo un poquito extra de agua para que las varillas sigan desprendiendo ese olor y funciona mirad por aquí tengo otro diferente este es el verdecito que creo que era el de jazmín ya no huele el botecito porque cuando tiro las varillas que al final lo que huelen más son las varillas me encanta me encanta y siempre repito ya os digo con estos botecitos ya os enseñaré el botecito de este de bebé porque es que huele fenomenal huele muy muy bien y siempre os digo lo mismo siempre compro estos de Aura son súper económicos los compro en Pepco o en Ziman creo que también los vende y funcionan muy bien bueno sigo con un abrillantador Finis este también os lo he enseñado en alguna ocasión lo que son productos como así como un poquito más no sé cómo decirlo por ejemplo el abrillantador que sé que me cunde mucho intento comprarlo bueno no cualquier abrillantador por ejemplo el lavavajillas sabéis que siempre utilizo el de supermercados con zoom que para mi calidad precio es el mejor y que mejor limpia las manchas en el lavavajillas pero el abrillantador sí que es verdad que he probado marcas blancas y no noto esa diferencia entonces con este sí que lo noto Finis 125 lavados esto dura una barbaridad o sea este botecito dura muchísimo no es nada económico lleva medio litro pero siempre lo repongo porque lo que es la cristalería sale muy bien bueno un limpiador de baños marca Kiriko esto es algo súper básico que podéis encontrar en bazares y demás lo podéis comprar también en supermercados con zoom si no me equivoco yo lo compré allí funciona muy bien 750 mililitros deja lo que es toda la grifería los baños fenomenal ya está es que no tengo nada más que decir sabéis que son productos básicos de higiene del hogar y eso funciona muy bien y luego otro que yo uso muchísimo en casa es el amoníaco que no sé si lo usáis vosotras pero yo lo utilizo en baños sobre todo en baños en alguna ocasión en el suelo cocina y baños porque el resto de la casa es parquet pero sobre todo para limpiar los baños esto es bastante fuerte entonces es un producto que diluyo en agua no solamente no lo aplico directamente sobre un paño y limpio no no yo esto lo diluyo en un cubito con agua y suelo limpiar pues por ejemplo una vez cada X tiempo lo que es la taza del váter en profundidad con esto vale amoníaco funciona muy bien y ya está todo chicas todos esos son los productos terminados de limpieza no sé si tendré alguno más en la cocina o en la galería porque he estado reorganizando un poco los productos y algunos les quedan un culito pero ya me quería quitar todo esto y nada que eso es todo que espero que os haya entretenido que os haya dado ideas que por favor me recomendéis productos de limpieza que uséis vosotras y os funcionen súper bien en la cajita de información no en la cajita de información no en los comentarios y nada que si os ha gustado el vídeo ya sabéis maritos arriba suscribíos al canal si no estáis suscritos eso es un cambio sí y nada chicas que os mando un beso muy grande para todos chao no 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 no